La doctora Perla Velasco, docente de la licenciatura en software, nos platica sobre los métodos de administración para el desarrollo de software y cómo se aplican en el sector público zacatecano. Y bueno, pues tratándose de esta parte un poco más administrativa, pues algo que también nos sabemos y nos gusta estudiar aquí en el programa académico, pues son los métodos de administración del proceso de desarrollo de software. Y particularmente, pues esto que les quiero platicar, pues es cómo podemos implementar mejores métodos para administrar el proceso de desarrollo que permitan que el proceso sea repetible, que sea predecible y que los resultados que alcancemos tengan la calidad deseada de los sistemas. Y uno de ellos, de esos métodos que hemos tenido la oportunidad de implementar cuando hacemos colaboraciones con entes externos, pues es el método Kanban. Particularmente, les quiero platicar de una implementación de este método Kanban dentro de la Secretaría de Educación, que es con quien hemos tenido en estos últimos años una relación cercana y hemos tratado de contribuir con el conocimiento que tenemos aquí para resolver problemáticas reales. El método Kanban no es más que un método de administración de proyectos en general, no necesariamente se requiere o es exclusivo de software, se puede aplicar para cualquier tipo de proyecto que involucre la producción de productos como tal, físicos o servicios. Y si vemos que el software es un servicio desde el punto de vista que lo podamos apreciar como un servicio de desarrollo, pues se puede administrar de igual manera y muchos servicios. Entonces, bueno, parte de las implementaciones que hicimos en la Secretaría de Educación, pues tienen que ver con el proceso de desarrollo de los sistemas mismos en la Secretaría. En la Secretaría de Educación hay un banco más o menos como de 50 sistemas en producción que, pues, como todos los sistemas, pues demandan ser atendidos porque el contexto evoluciona o porque se agregan nuevas características, producto de que el contexto o el dominio evoluciona o porque no, también corrección de defectos y etcétera. También, pues, hemos podido tener la aplicabilidad de todos estos procesos, no necesariamente procesos de desarrollo de software, pero es igualmente aplicado este sistema. Y, bueno, pues, mediante la aplicación del método Kanban, puedo contarles que la productividad de desarrollo en el equipo de desarrollo de la Secretaría de Educación, pues, pudo subir unas 10x, haciéndose, yendo definitivamente en una implementación que es evolutiva e incremental. Cuando digo evolutiva es que lo vamos haciendo de a poco, implementando algunas prácticas de mejora a la vez, una o dos a la vez, para que no haya mucha disrupción en la manera de trabajo, pero en un lapso, digamos, razonable y de varias iteraciones, pues, se puede apreciar cómo la productividad es mucho, mucho mayor. Cosas que me gustaría resaltar, además del incremento de la productividad en la producción de sistemas, pues, es también el hecho en que podemos reconocer grupos de actividades, como, por ejemplo, desarrollo de nuevas características, técnicas, igualmente también la corrección de defectos, pero también algo que se llama deuda técnica. ¿Qué tiene que ver la deuda técnica en cosas que no se aprecian de primera mano en la funcionalidad del sistema o en la interfaz del sistema, pero que sin duda son cosas que no están muy bien hechas dentro de los sistemas y que cuando requerimos hacer un cambio o alguna evolución, pues, tienen impacto en qué tan eficientemente pueda realizarse ese cambio. Entonces, el método CAMBA, como les decía, es un método que permite un tratamiento apropiado de todas estas actividades y entonces que podamos nosotros, pues, estar, digamos, más enfocados en lo que se tiene que hacer. Hay una buena administración también del costo del retraso de las actividades. Tiene un modelo que podemos usar de manera implícita del costo del retraso de las actividades y permite a los equipos, pues, identificar en qué es lo que tienen que trabajar en la siguiente vez. Y, pues, bueno, eso es un trabajo un poco más administrativo. Insisto que tiene que ver con cómo se organiza un equipo de personas de manera eficiente para que sus resultados sean predecibles, que sean de alta calidad y, por supuesto, al ser predecibles, pues, hay la implicación en que pueden ser repetibles. ¡Gracias!